Acompañamos a la policía en los operativos de la zona caliente en Comayagüela. La unidad de investigación se hizo acompañar del Cámara Rigoberto Navas y de Napoleón Martínez, reportero gráfico de la revista Hablemos Claro, en el marco de los operativos de Navidad Segura. La misión es conocer en detalle cómo se planean las acciones contra el crimen en Comayagüela, zona de más actividad de bandas delictivas. La policía dispuso de dos patrullas, dos motorizadas y 18 agentes del orden para peinar la zona de los mercados. El trabajo es una labor de mucho riesgo, pero lógicamente siempre que salimos de nuestras casas nos encomendamos a Dios. Nosotros sabemos que la labor que nosotros hacemos es prácticamente un apostolado que Dios nos ha puesto. Tenemos bastante presencia policial y tenemos bastante apoyo. En los últimos meses no se registra tanta incidencia en lo que es homicidios. Se han hecho importantes capturas aquí a las organizaciones criminales. Colindres cuenta con 25 años de servicio y a diario se enfrenta con criminales. No sabe si un día no regresará a casa. A eso se enfrentan los policías. Nos trasladamos al lugar en donde se enfrentaron hace unos días bandas organizadas del crimen con policías. Obviamente se activaron las banderas alertando a los cabecillas sobre la presencia policial, por lo que aquí requieren de trabajo de inteligencia e infiltración. Esta es la línea que divide la operación de los chirizos y la MS entre los mercados Colón y San Isidro. Y por eso se enfocan los operativos en el lugar. Se detuvo sospechosos en motocicleta. Piden información a la central sobre la identidad de los requeridos para saber si tienen o no órdenes de captura. Más adelante detienen a un conductor de taxi y le revisan el vehículo. Lo mismo ocurre con este bus. Y es que el transporte público son escenarios de múltiples asaltos. Los operativos comprenden al menos cinco anillos desde la séptima y sexta avenida, los mercados y las periferias. Alertan a la población a denunciar cualquier sospecha de la actividad del crimen en Comayagüela. Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.